Como lo ha dicho muy bien tu nombre, Miquel, pues vengo de una pequeña empresa guipuzcona, una PYME. Hoy tengo, ya me perdonáis, tengo un poco de, he cogido un preludio de catarro, o sea, igual la voz no es todo lo clara que me gustaría que fuese, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, pues la pregunta es esa. ¿Puede y debe una empresa, una PYME guipuzcona, vizcaína o vasca abordar el tema de la industria 4.0? Nosotros creemos que sí y vamos a verlo. ¿Es posible aplicar la industria 4.0 en una PYME en el sector de automoción? Bueno, afirmativamente sí. Y vamos a exponer lo que estamos haciendo nosotros en la PYME. Hay dos áreas bien separadas y que conviene diferenciar. Por un lado, los procesos de fabricación avanzada y la fábrica digital. Bien, es verdad que desde ACIQE han marcado cinco áreas de trabajo. Nosotros de ahí, aunque tocamos muchas, nos hemos centrado aquí, en estas dos. Estas son las que ha marcado en los cinco ejes de ACIQE, en los cinco ejes de fabricación avanzada para el sector de automoción. Ahí tenéis los cinco. Pero nosotros estamos trabajando más en los que están marcados en rojo, sobre todo en los dos primeros. Y el tercero, pues lógico, también porque es la orientación al cliente, es uno de nuestros principios clave. Somos una empresa de 97 personas. Tenemos una faturación de 20 millones al año. Y fabricamos, básicamente, tres productos, aunque luego queda otro ahí también, que ese ni lo traemos aquí. Pero es la fabricación de troqueles y utillajes de forja, las máquinas de control de piezas sin contacto y las máquinas insertadoras para circuitos impresos, para el sector de automoción, básicamente. Aquí podéis ver unos ejemplos de la gama completa de utilajes de forja que fabricamos en la Actiur. Ahí podéis ver desde troqueles completos, bloques, portatroqueles, portapunzones, placas, matrices y punzones, sets completos, incluido el diseño, etcétera, etcétera. Esto, para el sector de forja. Esto supone un 30% de nuestra facturación. Tenemos una gama de máquinas, que son las máquinas de control de piezas sin contacto. ¿Para esto qué utilizamos? Pues utilizamos las más modernas tecnologías de control. A la pieza no se le toca y entonces, vía sistemas de visión artificial, corrientes de Foucault, rayos láser y un etcétera bastante largo, estas máquinas son capaces de controlar las piezas que se le pongan, pero bien estén roscadas, bien tengan radios, bien tengan cualquier cosa. Incluso, controlamos el material, su tratamiento térmico, las grietas y los defectos superficiales. Y esto, ahí podemos llegar a una velocidad de hasta mil piezas por minuto. O sea, tener en cuenta que el Kalashnikov dispara 750 proyectiles. Pues la máquina nuestra es más rápida, bastante más rápida, la más rápida de ellas. Luego de ahí, hay algunas que son más lentas. Luego tenemos aquí otro sector, otra gama de maquinaria, que esto es completamente para el sector de electrónica del automóvil. Se venden algunas máquinas para el sector de electrodoméstica, pero son mínimas. El 99% de este tipo de máquinas lo vendemos al sector de automoción. Normalmente, para fabricar circuitos impresos, cajas de relés, cajas de fusibles, cajas de electrónica para los automóviles. Hoy en día, no hay ningún automóvil en el mercado que no tenga un sistema de estos muy complejo, con un software muy complejo. Estas máquinas tienen su dificultad, como veremos luego. Entonces, nosotros, siendo esto así, haciendo ahí la foto de que somos una empresa PyME, que tenemos nuestro propio producto, esas áreas de trabajo. En el año 2013 ya teníamos una gran preocupación y cuando empezó a sonar esto de la industria 4.0, pues que primero empezó a sonar en Alemania y luego, indudablemente, y lo hizo muy bien, el gobierno vasco lo cogió como propio, pues empezamos a trabajar. Y ahí identificamos unos proyectos, ya proyectos concretos, y lo vamos a ver enseguida. Dos áreas de trabajo, básicamente. Lo relacionado a nuestro propio producto, a nuestras máquinas, troqueles de forja, todo eso, etcétera, etcétera. Y los medios de fabricación de la empresa, lo que nosotros aplicábamos en los procesos productivos propios nuestros. O sea, le implementábamos al producto nuestro y también al proceso de fabricación. Dos áreas claras y bien diferenciadas. Empezamos con el primer proyecto que le llamamos NSI 4.0. Este es un nuevo sistema informático total en la empresa. Porque no es que tuviésemos un sistema informático anticuo, pero veíamos con claridad que para abordar todos estos retos, todos estos retos que este proyecto 4.0 suponía, había que cambiar el sistema informático. Y ahí, pues la verdad es que cambiamos todo el hardware, instalamos nuevas app, actualizamos el ERP, que lo metimos nuevo también, el nuevo PDM y todo lo demás. Y qué os voy a decir a vosotros que no sepáis, que cuando una empresa cambia todo eso con esa profundidad, el problema es que acarrea eso y llevamos ya cuatro años trabajando y lo tenemos funcionando, pero todavía algunos pelos ya han quedado en la gatera. Luego, aquí había un reto importante, la automatización de la planta de mecanizado. Los retos eran, sobre todo, dos, no me voy a meter en todo. ¿Puede una máquina trabajar 24 horas al día y 7.000 horas al año? ¿Puede fabricar con la misma facilidad piezas individuales como seriadas? Ahí estaba el reto. Y para ello, primero compramos una máquina de estas de última generación, con intercambiador de palés y herramientas y tal, y tal, y tal. Y luego hemos comprado la segunda, lo cual quiere decir que fue bien. Y ahora estamos esperando la tercera, que es de un tamaño infinitamente mayor. Y eso es una respuesta afirmativa. Se puede. Para ello, ¿qué nos ha hecho falta? Otro proyecto. Teníamos equipos de CAZ desde hace 20 o 25 años. Los utilizábamos. No, eso es como tener un Ferrari y luego, pues cuando sales al circuito no sabes llevarlo. Pues a nosotros nos pasaba igual. Entonces, hicimos benchmarking, formación, adquisición de medios, implantación de sistemas, nos hemos meneado por todos los lados. Y en este momento tenemos unos equipos de CAZ que no tienen nada que ver con los anteriores. Y eso es absolutamente necesario para trabajar las 24 horas del día y las 7.000 horas al año. La realidad aumentada. El TAG 4.0. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre una cosa sencilla. Que cada vez que estamos mandando fueras, con esto entra la internacionalización y estamos mandando máquinas al extranjero. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que estas máquinas requieren una asistencia técnica. Y estás mandando, vas mandando y necesitas todo el taller de montaje que anda por el mundo pululando y poniendo en marcha las máquinas. Y entonces, esto de la realidad aumentada, que lo estamos implantando, no lo tenemos todavía del todo, pero sí enfocado, pues nos va a servir para atender desde la propia planta de Vergara a muchas empresas, en muchos casos. Un nuevo proyecto de una insertadora, con todo eso que hemos hecho, y está trabajando. Y ha estado presente, ha estado la semana pasada expuesta con mucho éxito en la feria productrónica de Múnich. Lo mismo, hemos desarrollado una nueva plataforma para la línea de máquinas, para control dimensional sin contacto. Y, bueno, pues estamos aplicándolo ahí a las máquinas. Tenemos una línea de colaboración con los centros tecnológicos y estamos aplicando todas las tecnologías de último nivel para fabricar nuestras máquinas. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues primero, tenemos diseño de forja en frío, semicaliente y caliente, pues de último nivel, con simulaciones y todo lo que se puede pensar. Fabricamos troqueles de última generación desde el diseño y le entregamos en mano a los clientes. Troqueles y punzones de cualquier tipo, lo mismo. Máquinas Vegitech, que esta es una de las máquinas, y donde aplicamos también esa plataforma que se ha desarrollado. Bueno, cuando estamos hablando de este tipo de máquinas, estas se fabrican con una plataforma, pero, pero, y ahí suelo poner el caso del Ford modelo T. Henry Ford fabricó el año 14 el modelo T de todos los colores que quisiera el cliente siempre que fuesen negros. Hoy en día, del Audi 8 dicen que probablemente no haya dos iguales en el mercado, en eso nos pasa igual. La plataforma es la misma, pero es tan grande la variedad de tecnologías que se implementan, pues es bastante difícil que haya dos iguales. Ahora vamos a ver un ejemplo de una máquina trabajando, creo que nos va a dar tiempo. Esta es una máquina de última generación, la que ha estado expuesta en Múnich. Es una máquina de inserción de circuitos impresos. Las velocidades que llega es hasta 600 inserciones por minuto. Hoy en día, este tipo de trabajos tiene, se le da, a los fabricantes de coches le dan mucha importancia. Un coche se puede parar porque se te ha roto el motor, se te ha roto una rueda o porque se te ha movido un componente de un circuito impreso. Lo malo que tiene el componente de un circuito impreso es que es muy difícil de localizar. Tienes que llevar al garaje y meterlo en la máquina, cosa que cuando es una rueda es mucho más sencillo. Ahí se podrá ver que tiene dos tipos de cabezales. Uno de ellos es un prototipo que hemos presentado. Ha tenido mucho éxito y estamos todos muy contentos. Y la precisión que se exige es muy alta. La perpendicularidad es alrededor de una décima. Pero es que ni los fabricantes de circuitos impresos son capaces de meter en esa tolerancia los circuitos. Y entonces lo que hacemos es, tiene la máquina, tiene incorporado un sistema de visión artificial que cuando entra a la máquina mide todos los orificios que tiene ese circuito impreso y lo reprograma por cada pieza en cuestión de un segundo e inserta las cosas en su debido sitio. Aquí tenéis una línea de máquinas como ejemplo para montar las cajas eléctricas que se ven ahí. Estas son las cajas eléctricas del automóvil, de todos los automóviles que hay hoy en día en el mercado. Y entonces, pues al final, me gustaría dejar aquí, ya que estoy en tiempo, una serie de conclusiones que nosotros hemos sacado de todo este tema. Decimos, el avance de la tecnología es imparable. Es imparable. No sabemos lo que nos espera. No sabemos. El sector de automoción, como consecuencia, está cambiando. Y el sector de automoción, yo creo que es fácil y nos podemos llegar a esa conclusión rápidamente con ver los coches de hace diez años y los que esperamos y están anunciando que van a salir. Pues en esa misma proporción, en esa misma medida, vamos a tener que cambiar los fabricantes tanto de componentes de automóviles como los propios fabricantes de automóviles. Y nosotros, fabricantes de bienes de equipo, también. Y yo creo, y creemos nosotros desde Lazpeor, que la industria 4.0 es una buena herramienta para abordar ese cambio que ya está y se nos avecina todavía a pasos más agigantados. Las pymes, yo creo que no debemos de ignorar esta realidad. El no hacerle caso a este reto que tenemos delante es muy peligroso. Yo creo que eso no debe de ser así. Hay que atender ese reto y tenemos que enfrentarnos a él. Y la siguiente, creo también que nosotros estamos en condiciones de poder abordar este reto. ¿Qué es lo que nos hace falta? Primero, voluntad. Segundo, personas. Y tercero, financiación. Y con eso, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Es que venga, es que lo dan hoy. Gracias.